qué onda amigos pues bueno supongo que en el vídeo anterior como en un comentario fijado puse lo que había sucedido y es que no me di cuenta que ya estaba lleno mi disco unidad de estado sólido que es en la que en la que se guarda ahorita por default y pues ya estaba lleno que la unidad es pequeña entonces pues ya no sé no se cortó la grabación así que dije bueno como ya me lo sé se farmeaba este rex pues yo dije bueno ahorita este luego luego empiezo a grabar para qué para tenerlo justo cuando cuando esté cuando despierte de hecho te sigue así que le voy a poner de nombre y le voy a poner rex y es este en esta armadura esta combinación de ambas las botas son lo que no cuadra este si le le voy a poner rex y otra de nombre porque bueno si han visto las películas de jurassic war este y jurassic park el rex que queda vivo es una hembra este se llama rex y está pues se sembran entonces dije bueno pues ya le voy a poner ese nombre aparte de que si va a ser mi rex más mamado que tengo de hecho yo creo que hasta va a ser mi rino más fuerte que voy a tener hasta ahorita ahí está y acabo en su call rex y qué pasa porque no me deja poner en mayúscula rex y bueno por qué no le puedo poner un nombre con mayúsculas por qué no está rex y está si aquí en su cola que vivimos moviendo y a ver vamos a ver lo que yo te estaba bugeado no 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 me puedo subir porque está este porque no trae este no traigo la su montura vamos que vean los cv pero si lo que parece que tiene este 44 ojos 8 y ya acabó con 3300 de vida estamina 756 y daño 202 ok ahora sí yo creo que para que te valga la pena tiene que tener unos 1000 de de estamina bueno vamos por tus compas uno de compas no más que chido que se trabó hace rato este compa de por qué se atoró en esa piedra porque ya como lo acabo de ver que corre no sé cómo no me alcanzó no me alcanzó y me mató yo creo que si lo hubiera logrado por suerte se trabó no sabes no manches no es una favorita de este raptor ok dónde estás por qué te pierdes ves que yo voy acá bien esté bien confiado por qué pienso que me vas a venir a cuidar no te voy a equipar una una montura para qué para que puedas está avanzar bien y que tenga cuidado porque hay muchos muchos raptors este minuto se está rifando yo creo contra el argentavis yo pensé ya venía a hacerte el paro porque aquí está todo muy como que atorado bueno muy muy apretado todo no se ve bien maldito miren esos hojas no más es que ya te atoraste ahí y es un problema o te estás rifando un tiro o de plano no puedes venir dime cuál cuál es el problema si es por un tiro ahorita nos matamos a quien quieras ese rosario se ve chulo eh pero bueno se lo van a acabar comiendo y nosotros vamos a dejar que la vida siga su curso no nos vamos a meter y otra vez por qué te atoras no está y así deberías de brincar las piedras muy bien ahí está a ver ahora te vas a matar unos zanquilos qué nivel es por qué no lo puedo ver el nivel pero bueno hasta que me pegue ya se le va a dejar ir oh mira nada más vamos que se ve brutal eh de hecho también bueno he visto que luego hay hay vinos este mitad cyborg y mitad tech entonces yo supongo que que ha de ser la cruza de uno de estos con otro con un rex normal yorko lo siento me pero ya no vas a ser tú el consentido ahora va a ser este por un momento me confundí pensé que mi dinosaurio era nivel este 75 y dije no manches vamos a subirle su estamina nos que si se ve bien pasado de lanza se parece a megatron no bueno ahora que ya traigo una montura de nuestro argentavis oigan si cierto a ver ahí está vamos a farmearnos entonces otro argentavis no se me olvidaba que estábamos en la versión en inglés y entonces se asarro vamos a hacer 10 más que ya que me mataron mi argentavis blanquito vámonos a farmear uno de estos no yo creo es que se ve bien maldito este ¿por qué no me matan? ya me rompieron mis gafas me hubiera traído mi mi armadura de escarabajo mi armadura de escarabajo de piranosaurio chale a este paso se van a farmear a mi rex no, es que si está no, es que si está bueno oigan ese esa argentavis se ve chida ¿no? parece una águila así, una águila real fíjame, me lo, me lo voy a farmear lo siento pero te voy a, te voy a alejar un poco porque no quiero que me mates mi argentavis ok no, mato nivel 56 no, 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 no quiero que me lo mates no lo queremos matar repite conmigo queremos hacerlo nuestra mascota no lo mates te estoy diciendo está bien ensangrentado vámonos no lo mates, no lo mates no lo mates no lo mates, tranquilo, tranquilo ahhh maldita sea no ma chale esto no esto no estaba no estaba chido no sé no sé por qué me buggeaba que en cuanto me bajaba desaparecía mi arco y entonces en lo que volví a cargar y todo vamos a hacer ok otra este otra fogata necesitamos touch flint ok 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 un poco de touch entonces ahora conseguimos con instalando árboles normal un poco de madera hacemos otra fogata nada más porque está bien chido así, no ya te hubiera dado unos golpes por haber matado a ese argentavis imagínense si ese argentavis era 56 hubiera acabado como nivel 80 yo creo vale que eso si tan solo no no los hubieran matado pero bueno pues ya ni modo que se puede hacer este vamos a poner esto se me está acabando la comida pero en corto por este por el frío ahora ocuparé este argentavis para ir por agua a caray chale no sé por qué se la puse ahí si era aquí tú quédate por allá y ahorita regreso por ustedes si no me voy por agua porque ya tiene ese argentavis también se ve chido a ver si puedo hacer que me siga si se ve chido ahorita vamos por él espero que no que no desaparezca o algo vamos por un poco de agua antes no me sorprendería que más bien me sorprende que no hayan hecho que el agua también te pueda hacer daño así como si fuera agua este agua este contaminada ok otro rex vamos unos más para acá vamos a ver que hay este en este punto de suministros hay unas armaduras ok bueno nos quita este resistencia a la hipotermia pero nada más que este este es azul y este es verde nos da 175 de armadura y este solo nos da 150 bueno pero como ya tengo madridas bueno en cuanto se me rompan me pongo las otras una losaurio después ya vengo por uno ahorita ya llevo muchos dinos y lo que no quería era regresar con tantos dinos porque se pone complicado estar arriendo tanto animalero y al paso que voy voy a llegar con una hauría con una manada a ver ahí está creo que era ese había uno más negro ¿no? ahora sí que vamos a ver ah era ese a ver sígueme sígueme ahí está si me está siguiendo sí lo que no sabes es que te voy a traer una trampa por decirlo de alguna manera ahí está oh se lo sabio de allá está bien chido a dónde a dónde a dónde aquí un poquito de carne de calidad fea miren ese a losaurio o rex se ve bien chulo este a ver no está es mi argentavis necesitamos carne de primera para darle a tu compa para eso necesito ah miren ahí hay uno blanquito ok entonces a ver tú ven súbete necesito farmear un poco de carne de buena calidad y yo sé que uno de estos dinos fácil me la va a dar sale se me olvida ahí está vamos vamos rápido rápido habrá matado a ese rex blanquito de allá no te canses creo que se lo mataron a mi a mi vino no a ver ¿sigues vivo? si sigue vivo sigue vivo todavía no es este no te comas esto se lo estoy guardando a este a ver ok entonces ahora tenemos también que cazarnos ese otro dinosaurio vaya al final si voy a llegar con una manada pues me paro ¿no? ¿no estás viendo que yo estoy aquí ocupado? ¡ay no! lo mataste y todo por culpa de ese de este maldito de la fosa este rex como que ya me está cayendo mal ya se mató a dos de mis argentavis ok bueno todo por eso vámonos a farmear ese rex de allá ya tú quédate ahí porque eres muy peligroso este vamos a hacer ¿qué nivel será ese rex? miren ese parece condor rex vamos a farmearnos ese argentavis entonces bueno prefiero al rex que parece que el rex ya le echó el ojo al argentavis miren como lo va cazando ya ya me viste ¿verdad? ¿qué nivel es? 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 ok no muy peligroso paro 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 estoy diciendo que paro estás viendo en niveles 33 no lo maten no lo maten no maldición bueno pues sí me hubiera matado ya sin armaduras como que tampoco es que que ahorita hubiera podido y luego que no veo el nivel de los dinos tengo que ver cómo configurar eso porque es un problema así no no sé si tengo oportunidad contra ellos o no ok pues viendo este viendo nuestro fail vamos a este vamos a conseguir algo más fácil que era el argentavis blanquito ah miren ahí está oh se ve bien chulo vamos por él que me gustaba más el otro que tenía encima que murió ay no que no puedes pasar por aquí que niveles 8 en corto ay no traigo carnes de primera calidad bueno de ninguna voy a ver necesito uno necesito un dino que venga ahí hay mis dos rex ya solo me falta un rex blanquito ese rex me gustó como se veía a ver tú este tres carne de primera no tú sí no ahí te la comiste ahí está ahora vamos a llevársela a tu tu reemplazo ¿dónde estaba? ya sabía que estaba por aquí ok vamos a ponerle entonces este es macho y este es hembra entonces ya con estos ya los voy a empezar a reproducir a ver a ver que sale bueno mientras a ver vamos a inspeccionar el área en busca de otro rex como ese blanquito no se vio bien chido lástima que lo hayamos matado bueno era era el hoyo fue más fuerte de lo que me imaginé bueno no solo eso sino que yo ya sin armaduras pues tampoco era como que le pudiera hacer frente con las armaduras de metal sí pero ya con las que traían no no veo ningún rex vamos a volar un poco hacia arriba ese argentavis ya se ve chido bueno al menos miren si aquí salió un rex blanquito es que por esta zona han de salir de ese tipo de rex entonces a lo mejor si ahorita ya se murió pues no hay problema en echarle sus patas de este cuate hay pelonas ahí está entonces lo que voy a hacer es regresar en algún punto de hecho cuando venga a farmear metal porque aquí hay un montón entonces cuando regrese voy a buscar vean ese atardecer se ve chulo si me hubiera gustado llegar con un rex blanco imagínense el rex blanco el rex tech y los otros dos rex este los normalitos ya con el tech les digo o sea ya con eso miren por mi estoy bien pero me hubiera gustado igual ese rex blanco a ver que es eso de allá ok ahí están unos carno ay ya te cansaste no manches en buen lugar te vienes a cansar ok miren quiere dar la vuelta ah no vámonos 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 porque aquí es peligros peligros vámonos vámonos si ahorita te cansas que te canses este en otro lado que no sé a dónde esté tan feo mi nota ya se va a empezar a descender oh no no manches aquí te vas a cansar ah que bien por poco pensé que que si iba a cansar por ahí descansa porque ahorita no estamos en las mejores condiciones de pelear no se ve chido si tú hagas lo que quieras ahí está que ese rex igual se vea chido el que estaba por acá con su otro rex tech a ver ese de allá ah es el mío nada más como que aquí hay muchos rex pero no ya tengo ya 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 no quiero rex este tal vez uno blanco pero no como quiera esos ya se pueden defender ah yo decía un atardecer bonito pero no eso habla de calor ya está me salió la insignia del fuego ah miren ya está argentavis oh sí sí no se ve chido no manches no verlo a verlo lo siento pero no quién te manda no este tan chido como este otro argentavis no 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 qué haces tranquilo oh mírenlo nada más qué majestuoso chale allá ya se están rifando un tiro no sé no sé por qué quieres caray a poco no se ve imponente este argentavis no si está bien chido bueno ahora sí ya vamos de regreso a casa entonces pues igual en el camino me voy a ir subiendo de nivel a mis dinos yo creo es un camino un poco largo para traer tanto dinos y es largo es tardado yo la vez pasada que que tuve que regresarme fue este un camino que si me tardé casi una hora porque se iban atorando y así entonces por eso no quería traerme ya tantos dinos pero pues al final ya vieron ya llegué con muchos dinos ese rex se ve chido se ve como el rex original que nivel es no alcanza a ver me voy a hacer mi catalejo para poder ver bien los niveles mi guanodon ok entonces cuando está la hora de calor si salgo que me vea el sol si me ando muriendo me voy a traer a ese rex a que se coma uno de estos de metal yo creo que lo voy a degustar es que se ve bien chulo me hagan su masacre ustedes yo voy a llevar a mi rex a desayunar ya sabroso un parasauro de metal que es una buena comida para iniciar el día ahora vamos a tragar todo lo que haya al paso no ah miren un un estejo este un triceratops este como se llama parecía un triceratops alfa no que 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 pasó pensé que me iba a dar un trofeo o algo a ver vamos a matar ahora ese tericino que pasó quien quien me está pegando hay unos compis y tu matalos a todos vamos por el no manch está bien mamado este rex es porque los tericino de por si si pegan feo a ver vamos a ver que salió en la bolsita unas garras de tericino allá mis dinos andan reventando con unos este argentavis no creo que me los maten verdad si el colmo mira yo aquí estoy trayendo a desayunar a mi a mi tirano todavía lo quiero llevar a comerse ese diplodocus de por allá miren se ve bien sabroso si ahorita que se recopiere su energía que nivel es no como me tiene nivel si que carajo no sé si estás fuertecito no si si pega el condenado vámonos 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 bueno que si ando ganando ahorita me voy a regresar nada más que hay que mantener la precaución ante todo viene bien encabronado este mismo ok quien se está pegando oh que plomazo a ver necesitan mi rex que quiero que lo mate que sabroso miren nada más vamos a ver que que yo otro trofeo supongo ese el problema es a ver así que se había muerto uno de mis argentaves pero está allá a ver ahí está pues listo yo creo que aquí voy a dejar el video amigos este ya pues ya traigo muchos dinos de hecho ya voy a pensar en tener que hacer una mudanza porque ya no van a caber allí en donde me fui a instalar entonces tengo que pensar en hacer una casa una casa que me guste como se vea más que nada pero bueno a ver ustedes quédense ahí déjenme despedirme en una buena toma y ya el siguiente video pues lo voy a grabar ya cuando haya llegado a la casa es que veanlo no me parece si han visto la serie de zoids si lo ubican esto parece un zoid pero bueno aquí y así nos despedimos amigos bye no me parece no me parece no me parece